¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para elegarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre ¡Vamos, rico mi abuela! ¡Ay, que que no corre, vuela! Y las planetas son tantos, ¡ay, cómo pueden ser cantos! En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco no te enseñan de amor Es que mirar, eso no está nada bien, desde los ojos de Dios todos somos iguales Tú es el que hace la guerra, y capaz de esconderá, el que ama la violencia, que no tiene conciencia Nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma ¡Mambo! ¡Maldito! Maldito! Todo te dice que soy Maldito! Así es como te ves Maldito! Sé que sé que sé en ser Maldito! Que sé que sé que sé en ser Maldito! Todo te dice que soy Maldito! Así es como te ves Maldito! Sé que sé que sé en ser Maldito! Porque vas estimando a quien se ve distinto Y poniendo postura, siempre con mano dura ¡Bruh! La pichón, la pichón, la pichón No es más que la pichón, la pichón La pichón, 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 la pichón, la pichón ¡Mambo! 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 Sé que es el que es el ser, que requete que te entes Porque no es para arriba, otros mueren de frío Sos el que anda matando, el que va torturando Maldito, todos te dicen que sos, así es como te ves Maldito, sé que es el que es el ser, que requete que te entes Yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia Digo no, 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 digo no Pasa en el mundo, que me pase el mundo